Es una realidad que la reforma fiscal fue un acierto, sin embargo ya se visualizan ajustes que permitan seguir avanzando. La iniciativa privada y especialistas en la materia son quienes trabajan en una propuesta, aunque sabemos que al interior de la Secretaría de Hacienda están abiertos a dichos cambios, que se traducirían en reducir el impuesto especial a productos y servicios y bajar la carga fiscal al impuesto sobre la renta. Esto a cambio de que establecer un IVA generalizado y gradual al alza, además de solicitudes como regresar los beneficios en materia de docibilidad, a fin de que los empresarios tengan mayor solidez de largo plazo sin que ello se traduzca en reducir el presupuesto gubernamental, pero sí detonar elementos como el empleo. Lo cierto es que se necesitan ajustes fiscales que lejos de abrir puertas a la informalidad sigan sumando aciertos en ampliar la base tributaria. ¿Será mucho pedir? Ojalá que no. No. No.